¡Hola! 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 Algunas de vosotras me habéis pedido que si podéis realizar un vídeo utilizando pigmentos. Así que, aprovechándonos de esta época de daño en la que nos gusta maquillarnos un poquitito más marcados, vamos a utilizar dos pigmentos para darle un toque diferente a la sombra naranja que llevo como base. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Utilizamos un primer para fijar mejor la sombra. Comenzamos el maquillaje. Vamos a utilizar una sombra naranja muy pigmentada, que vamos a aplicar en el párpado móvil y subimos hasta el pliegue de los párpados. Con un lápiz en un tono ocre, vamos a dibujar el contorno natural de nuestros ojos, justamente por encima del pliegue. Y alargamos un poquitito para tener una mirada rasgada. Para suavizar esta línea, es muy importante que difuminemos muy bien. Los pigmentos se pueden utilizar en mojado y en seco. Para hacerlo en mojado, simplemente hay que humedecer un poquitito el pincel. Cogemos el producto y damos unos ligeros toques para eliminar el exceso. Y listo, ya podemos utilizarlo. Como veis, queda más marcado, más intenso. Pues bien, sobre la sombra naranja, vamos a aplicar un pigmento con un ligero toque iriscente. Al grimal, aplicamos pigmento dorado. Como podéis ver, se juega con el fondo naranja y se crea unos efectos muy bonitos. Con la sombra negra, vamos a marcar y dar profundidad al maquillaje. La aplicamos en la esquina del párpado inmóvil y la vamos a llevar hacia arriba, siguiendo el trazo natural de nuestras pestañas. Y hacemos lo mismo en las pestañas inferiores. Difuminamos el corte con esta sombra e iluminamos bajo el arco de las cejas, utilizando una sombra en un tono clarito. Con un eyeliner en gel, nos vamos a perfilar la mirada. Para ello, nos vamos a trazar una línea a ras de las pestañas inferiores, desde el lagrimal hacia el exterior. Y la alargamos para tener una mirada felina. Para darle más intensidad al maquillaje, nos delineamos las líneas del agua con el lápiz ocre. Y para que nuestras pestañas tengan muchísimo volumen, vamos a utilizar pestañas postizas. Que para mezclarlas bien con las nuestras, aplicamos máscara de pestañas. Cuanta más capa, mejor. Como veis, son unas pestañas que quedan muy naturales. Vamos con el rostro. Vamos a utilizar un iluminador con un tono dorado. Contorneamos la zona media de las mejillas, sien y mandíbula. Como colorete, vamos a utilizar un tono así como vino, que vamos a aplicar en las manzanas de nuestras mejillas. Para suavizar un poco el maquillaje, utilizamos un brillo en un tono natural. Y ya hemos acabado. ¿Qué os ha parecido este look? ¿Os ha gustado? Si es así, dadle dedito arriba o dejadme algún comentario debajo. Pero antes de iros, si queréis ver más maquillajes para esta fiesta, os dejo dos de ellos. Un look con unos preciosos ojos morados y unos labios ciruelas muy, muy sexys. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.